Un hispano de Guaneta fue acusado de agresión y de cometer un acto lascivo frente a un niño menor de 16 años después de entregarse a las autoridades, según informó el Tampa Bay Times. Elías Alan Arturo Flor, de 19 años, fue captado en un video de vigilancia masturbándose frente a un niño de 12 años y su madre en un Walmart en Wintingham, Florida, y fue arrestado el sábado, dijo la policía. Elías Alan Arturo Flor fue acusado de agresión y de cometer un acto lascivo frente a un niño menor de 16 años, después de entregarse a las autoridades, según comunicado del departamento de la policía de Winter Haven. Ocurrió alrededor de las 8.30 p.m. del viernes en el Walmart, ubicado en el 355 Cypress Garden Boulevard. Según la policía, Flor se masturbó en la espalda de una mujer que estaba mirando juguetes con un niño que estaba de compras con ella. El video muestra a Flor buscando la oportunidad correcta para cometer el acto, dijo la policía. Cuando entra a la tienda, parece estar buscando a alguien. Camina un poco y luego va al baño. Después de salir del baño, hacia la sección de la tienda donde la mujer y su hijo miran los juguetes. Pasea por el pasillo durante un rato buscando la ocasión. Y luego camina detrás de la mujer mientras ella le da la espalda sin percatarse de lo que sucede porque está mirando los estantes. Pero el niño sí se dio cuenta. La policía dijo que el niño ante el hecho se mostró angustiado y cuando su madre le preguntó qué le pasaba, el niño le contó lo que había hecho el hombre. Entonces la mujer alertó a la gerencia, quien notificó a la policía, pero el hispano ya se había salido de la misma. El niño describió el incidente a la policía y el video confirmó la historia de su historia. La policía hizo circular fotos de Elías Alan Arturo Flor al público el sábado por la tarde con la esperanza de encontrarlo. Más tarde ese día Flor se entregó en la estación de la policía. Esta situación es absolutamente repugnante, dijo el jefe de la policía Charles Beard. Aplaudo la valentía del niño por hablar y dar detalles que dieron la información para ayudar con el arresto final del sospechoso. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store. MundoHispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.